¿El libro de las cuatro bicicletas es una experiencia que tuviste o sé que leyeron en secuestro? Tengo que leer, tengo que hacer preguntas, una era esa. En realidad es un espacio que surge de la formación que recibimos del MEC, específicamente del plan de lectura, y esa formación nos motivó a hacer nuestro propio club de lectura, que lo hacemos todos los miércoles a las 10 de la mañana, ya es un clásico, vienen siempre a buscarnos para eso. De estrategias de mediación de lectura que tomaron los formadores de DINALI, y este año estamos haciendo otro curso también virtual en cómo fomentar el club de lectura, que ellos ya habían arrancado el año pasado, pero estamos tratando de ayudarlos a continuar con la experiencia y a poder fortalecer esa experiencia. Como una forma de estimular a la lectura como un proceso catalizador de determinadas experiencias, como desarrollo en todo el sentido de la palabra. Siempre puedo entender, pero que bueno, que por lo general a mí me ha ocurrido eso. Viste un poco a partir de una invitación de Evelyn y de Pilar, del plan de lectura, para conversar con las personas aquí que han participado en el taller o club de lectura, no sé bien cómo es porque también han escrito cosas, por tanto presumo que también tiene un costado de taller de escritura. La verdad que nos reímos, jugamos, hacemos de todo un poco en el club de lectura, aparte de leer. Y bueno, tenemos nuestro propio librito, que estaría bueno mostrarlo. Este librito que se llama Hojas Sueltas, el editorial es editorial... Esta es la primera hoja. Es editorial La Volqueta, el eslogan es de La Volqueta, tu biblioteca. Todo esto fue hecho por ellos, desde que se eligieron los nombres, Hojas Sueltas, así como el nombre de la editorial, y todas las producciones son producciones escritas, hechas por ellos mismos, por la participación del club de lectura. Nosotros consideramos que esta gente no tiene palabra, es una palabra que no vale nada en el mercado, por lo cual poderla mostrar a nosotros vale un montón. Y bueno, acá está, por quien quiera venir a verlo, se va a dar repartido por ahí también. Hay que contribuir desde nuestro lugar a favorecer la reinserción de estas personas y mediar con la lectura como una herramienta de desarrollo personal. Pero es una apuesta que hace la posada, si queremos, si hablamos de convivencia, creemos que es una herramienta fundamental la de poder encontrarnos y poder discutir entre todos, llegar a acuerdos, llegar a consensos, para resolver las cosas y que la posada siga funcionando.